The Letter Room, algo así como La habitación del correo, es un cortometraje dirigido por la danesa Elvira Lindh y protagonizado por su cónyuge, el reconocido actor de origen guatemalteco Oscar Isaac, o Isaac, como le dicen por los USA. Esta dramedia carcelaria nos muestra una inexplorada perspectiva del sistema penitenciario estadounidense. La historia de The Letter Room se centra en Richard, un comprometido guardia de una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, circunscrita en una localidad ficticia de Massachusetts. Richard intenta dotar de humanidad su rutina diaria, con su conducta algo ingenua y empática con los reclusos, en un entorno estigmatizado y contrario a ese tipo de personalidad, lo que lo asemeja con el personaje de Paul Edgecombe, de La Milla Verde, de Frank Darabont. El personaje de Richard está basado en un guardia real de ascendencia hispana de los años 70, a quien Isaac y Lindh tomaron como clara referencia a la hora de construir el personaje. Dotándole, además de su presencia física, un fuerte lenguaje corporal combinado con una actitud reservada y un caricaturesco mostacho que conferían una dimensión emocional a su papel. En las secuencias iniciales se establece bien el mundo del protagonista. Su actitud empática en el trabajo contrasta con su aparentemente aburrida, solitaria y encorsetada vida en el exterior, donde Lindh subraya su persistencia y su extensión más allá de los muros de la prisión. En su afán por tener un puesto con más responsabilidad proactiva, Richard solicita una reasignación como encargado de la comunicación externa de los reclusos, un puesto de responsabilidad, pero que se limita a la recepción y filtraje de correo y censurar, en su caso, todo contenido inapropiado según los términos impuestos por el correccional. Como forma de reconciliarse con su propio vacío, Richard encuentra una chispa de inspiración en las cartas que lee y una razón para presentarse como el vínculo entre dos espacios, el exterior y el interior, y dos valores, la privación y la libertad que denuncian un sistema de encarcelamiento estadounidense que institucionaliza, adormece y está desprovisto de humanidad. Para Richard, la sala de cartas le brinda la oportunidad morbosa de vivir a través de esta correspondencia de los reclusos, e incluso implicarse emocionalmente en un par de casos, aunque su reglamento no lo permita. En concreto, por una parte está el recluso Jackson, que cree erróneamente que el sistema le oculta las cartas de su hija distanciada, a lo cual Richard se compromete a consultarlo con la base de datos. Y por otro, Richard se sentirá profundamente cautivado por una serie de apasionadas cartas escritas por una mujer llamada Rosita, a quien pone cara alia Showcat. Estas cartas están dirigidas a Chris, un preso condenado a muerte de actitud intimidante, el cual rehúsa leer las eróticas misivas para asombro de Richard. Un intercambio epistolar que va obsesionando a Richard cada vez más, como si disfrutara de una telenovela, aunque ello conlleve una más que intolerable invasión de la intimidad por parte del funcionario. A pesar de esta premisa dramática, The Letter Room tiene una narrativa relativamente desenfadada con momentos de comedia adulta, que se permite abordar las dos tramas vinculadas a los dos reclusos, economizando sabiamente su duración y con una narrativa construida con inteligencia, con personajes sólidos, construidos para que te importen. En el apartado musical, el cortometraje huye del subrayado emotivo y utiliza constantemente una percusión de salsa de los 70 que dota de un ritmo excelente a su narrativa del show Don't Tell. Sería chilero. En la última carta de Rosita, Richard repara inquieto que ella quiere hacer un pacto de suicidio, coincidiendo con la pena de muerte de Chris. Ante la inoperancia de sus superiores, al ser un asunto externo de la prisión, Richard decide romper su papel mecánico y estandarizado y tomar partido. Del mismo modo que el capitán Willard muestra una fascinación magnética por el coronel Kurtz en Apocalypse Now, Richard, movido por su fascinación por la retórica de Rosita, decide saltarse su jurisdicción y encontrarla a toda costa, para impedir que acabe con su vida. Cuando se encuentra con la mujer de la pluma íntima, en un inesperado giro de guión, lejos de encontrarnos una mujer desesperada, vemos que Rosita es un personaje que ha rehecho su vida con otra pareja y se encuentra embarazada. Rosita, en la conmovedora escena del restaurante de comida guatemalteca, replantea las motivaciones de Richard en una nueva dirección. Su apasionada correspondencia con el recluso vino motivada como un último acto condescendiente de cariño hacia Chris, como anclaje a la vida y a la soledad, una falsa ilusión para sus inciertos días en el corredor de la muerte. Este encuentro con Rosita inspira a Richard un nuevo propósito, escribir una carta al recluso Jackson como si fuera su hija distanciada y aliviar su inquietud y soledad. Aunque Jackson sea consciente del engaño desde el minuto uno, este gesto bien intencionado reconforta a ambos y quizá eso sea más importante de lo que es éticamente correcto. Muestra un lado de las personas cargado de sentimentalismo y emociones profundas, apelando a la empatía con quienes están encerrados en la cárcel sin justificar los hechos que los llevaron a estar en esa situación. Por cierto, si nos permitís un poco de autobombo, nos queda decir que The Letter Room se llevó el merecido premio al mejor guión en nuestro Donosquino volumen 5 de 2021. Esta historia está inspirada en dos fuentes. Por una parte, un artículo sobre la prisión de máxima seguridad ADX de Colorado, que tiene un protocolo de correo estrictamente monitorizado. Y por otro, un podcast sobre reclusos que mantuvieron un apasionado intercambio epistolar con una misma mujer revelándose en estafa al ser un hombre de mediana edad quien estaba al otro lado. Pero lo que lo hace más interesante es que a pesar de ser engañados, algunos de los convictos anhelaban posteriormente ese vínculo exterior y conectar emocionalmente con alguien, aunque fuese una ilusión. Como referencias, The Letter Room se inspira en la narrativa realista y el trabajo de actores de una desconocida película danesa llamada R, de los directores Tobias Lindholm y Michael Noel. Aborda también temáticamente paralelismos con la vida de los otros, en la intromisión en la vida íntima de los demás de forma furtiva. Con la notoriedad de las nominaciones al Oscar de 2021, The Letter Room fue motivo de polémica, al ser acusado por presunto plagio por parte de los productores de una película turca del mismo año titulada Past by Censor, que cuenta con un argumento semi-relacionado con ambos protagonistas. Elvira Lind salió al paso y negó categóricamente la mayor, al tener escrita cinco años atrás la premisa de su cortometraje, aludiendo la búsqueda de atención mediática y una clara compensación económica como reclamación de los turcos que no se supo más pasados los Oscars. En definitiva, en The Letter Room, Lind nos plantea un dilema ético que deliberadamente no termina con una moraleja clara. ¿Richard se siente mejor sobre sus acciones porque está haciendo el bien o se siente bien consigo mismo al tener un propósito? ¿Quizá ambas cosas? ¡Nos vemos en todos los híbridos!